Hola de nuevo, vamos a comenzar un nuevo video tutorial dedicado a la programación de robots mediante Robot Studio. En este caso lo que vamos a hacer es ver los diferentes sistemas de coordenadas con los que se puede trabajar en Robot Studio y a su vez en el robot real. En un entorno robotizado con un robot ABB nos podemos encontrar con diferentes sistemas de coordenadas. Estos sistemas de coordenadas están ordenados o relacionados entre sí de forma jerárquica. Hay sistemas de coordenadas de nivel superior y sistemas de coordenadas de nivel inferior. Los de nivel inferior dependen de los de nivel superior. Vamos a hacer una visión general aquí sobre unas figuras que muestra el manual del operador de Robot Studio que representan bastante bien cómo están organizados los sistemas de coordenadas y luego lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Robot Studio y los vamos a ver de forma práctica. Bueno, la primera imagen nos muestra un robot en el que hay diferentes sistemas de coordenadas. Vemos que hay un sistema de coordenadas llamado RSWCS. Este sistema de coordenadas es el denominado coordenadas Mundo. Digamos que es el sistema de coordenadas que se encuentra más arriba en la jerarquía de los sistemas de coordenadas y de él dependen todos los demás. El sistema de coordenadas Mundo, vamos a ver que es muy útil cuando vamos a configurar una célula de fabricación completa en la que intervienen uno o más robot y además ejes externos. Por otro lado, tenemos que cada robot en su base dispone de unas coordenadas locales. Estas son las coordenadas de la base del robot. En este caso, vemos que las coordenadas de la base del robot coinciden con otras coordenadas que son las de la tarea. Ahora veremos una segunda imagen en la que se muestra estos dos sistemas de coordenadas separados. Por otro lado, tenemos el sistema de coordenadas del TCP, es decir, del punto central de la herramienta. Que dependerá de la herramienta que tengamos configurada en nuestro robot. Inicialmente, este TCP, si no disponemos de herramienta, aparecerá justo en la abrida del robot. Pero en el momento que incorporemos una herramienta, cualquier tipo de herramienta, bien diseñada por nosotros o bien diseñada por terceros, debe disponer de un TCP, que es el que se utilizará para mover el robot y para atacar el objeto. Y luego, por otro lado, podemos disponer de sistemas de coordenadas de los objetos, de los objetos con los que vamos a trabajar en nuestro sistema robotizado. Bien, vamos a observar una cosa y es que vemos que aquí pone BF y TF. Esto es de base frame y de task frame, que es como se denominan en inglés los sistemas de coordenadas de la base y los sistemas de coordenadas de la tarea. Vamos a ver la denominación frame, es habitual en inglés, para denominar a un sistema de coordenadas. Por lo tanto, vamos a ver que en más de una ocasión, cuando nosotros configuremos un sistema de coordenadas, nos va a aparecer la letra F, indicándonos que es un sistema de coordenadas, y por delante de ella, en la letra del sistema de coordenadas en concreto al que se refiere. Bueno, esta figura, esta segunda figura, es similar a la anterior. Vemos que hay un sistema de coordenadas mundo, del cual dependen todos los sistemas de coordenadas del robot. Y en esta figura lo que vemos es que se ha separado el sistema de coordenadas de la base del robot del sistema de coordenadas de la tarea. Sigue habiendo un sistema de coordenadas para los objetos y un sistema de coordenadas del TCP. Bueno, pues vamos a ver de forma práctica sobre el robot de estudio cómo se trabaja y se configurarán estos sistemas de coordenadas. Vamos a partir de una estación vacía, vamos a crear. Y antes de empezar a configurar nuestro sistema y nuestro robot, vemos que el suelo que tiene la estación virtual de robot de estudio, aparecen los ejes de un sistema de coordenadas, y si observamos, vemos que aunque se vea de forma tenue, aquí hay un sistema de coordenadas también que coinciden con los colores que tenemos aquí en el indicador de sistemas de coordenadas de la esquina inferior izquierda. Si hago clic en herramientas gráficas y le digo que no muestre la cuadrícula UCS, veo que desaparece la cuadrícula del suelo que tiene la estación virtual, y que aquí el sistema de coordenadas tiene la misma orientación que este sistema de coordenadas que nos va a servir para referencia para comenzar a trabajar con los objetos que vayamos insertando. Bien, pues este sistema de coordenadas que aparece aquí por defecto, en el centro de la cuadrícula UCS, es el sistema de coordenadas Mundo. A partir de aquí vamos a empezar a insertar todo tipo de objetos, bien robot o bien objetos diseñados con las herramientas de modelado, como hemos visto en videotutoriales anteriores. Bien, pues este indicador de sistema de coordenadas que nos aparece en la esquina inferior izquierda de la estación virtual, dispone de tres colores. Estos colores están estandarizados en Robot Studio, de forma que los ejes de cualquier sistema de coordenadas están representados con los mismos colores. En este caso vemos que el rojo es para el eje X, que el verde es para el eje Y, y que el azul es para el eje Z. Además, vemos que el sistema de referencia que aparece aquí, dispone de unas flechitas, en este caso nos está diciendo la orientación de cada uno de los ejes. En el sentido de la flecha los valores son positivos, si en el sentido contrario los valores son negativos. En el caso de los ejes que van a ir apareciendo en los diferentes elementos de la estación, no van a aparecer las flechas, pero nos va a indicar que en el sentido en el que está dibujada la línea correspondiente al eje es el sentido positivo, y en el que no hay línea es el sentido negativo. Por lo tanto, ya podemos decir que este sistema de referencias corresponde al sistema de coordenadas mundo. En todo momento podemos saber qué orientación tiene el sistema de coordenadas mundo, observando este sistema de referencias de coordenadas que aparece aquí. Bueno, podemos insertar un robot. Vamos a la biblioteca BB, insertamos el IRB120, también le vamos a configurar una controladora, le dejamos ese nombre, vamos a configurar el idioma del Fleshpendal para el español, por si hacemos uso de dicho Fleshpendal, finalizo. Y bien, ya tengo arrancada la controladora. Aquí está el robot. Si selecciono la base, vemos que aparece la representación de unos ejes del sistema de coordenadas debajo de ella, y además nos aparece el sistema de coordenadas de la herramienta que actualmente tiene este robot. No hay ninguna herramienta física, pero en realidad la brida del robot es la herramienta que va a servirnos para referencia de cualquier herramienta que insertemos acoplada a esta brida. En el momento en que insertamos un robot, en la base, en este punto, en el sistema de coordenadas mundo, se están coincidiendo otros sistemas de coordenadas. Por un lado, tenemos el sistema de coordenadas mundo, tenemos el sistema de coordenadas de la base del robot, es decir, el sistema local de este objeto, tenemos también el sistema de coordenadas de la tarea, y el sistema de el world object 0. Es decir, que si nosotros modificamos el robot y lo dejamos tal como está, ahora mismo tenemos cuatro sistemas de coordenadas que están coincidiendo en este punto. Bueno, pues en principio, una vez que acoplemos una herramienta a nuestro robot, podríamos empezar a crear problemas sin ningún problema, a pesar de que estos cuatro sistemas de coordenadas coinciden en el punto central de la cuadrícula UCS. En muchas ocasiones no es necesario modificar o trasladar unos sistemas de coordenadas respecto a otros, y podemos comenzar a realizar nuestras operaciones de programación tal como se encuentra la estación en este momento. Ya tengo un robot aquí con varios sistemas de coordenadas que coinciden en el punto de las coordenadas mundo. En el momento que yo seleccione este robot, lo puedo mover o orientar en función de un sistema de coordenadas determinado. Para ello voy a la pestaña Inicio y dentro de las herramientas de mano alzada veo que puedo seleccionar un sistema de coordenadas y utilizar las herramientas de movimiento de mano alzada, como por ejemplo puede ser la de girar, y girar el objeto, en este caso el robot, en función de sistema de coordenadas. Como en este caso todos los sistemas de coordenadas que estamos utilizando coinciden en el mismo punto, seleccione el que seleccione, nos vamos a encontrar que los resultados son los mismos. Ahora lo que vamos a hacer es desplazar la base del robot con respecto al sistema de coordenadas mundo. Para ello selecciono el robot y puedo hacerlo de dos formas, o bien con las herramientas de movimiento lineal que tengo aquí, o bien con las herramientas de desplazamiento. Voy a la pestaña de Diseño, selecciono el robot, me aparece un menú contextual que se denomina Modificar, y en Modificar le digo que vamos a fijar una nueva posición. Aquí vemos que los colores de los campos que aparecen en estos menús contextuales son idénticos a los colores que tenía el sistema de coordenadas de referencia, es decir, el color rojo, que aquí aparece como una especie de color naranja, es el correspondiente al valor del eje X, el verde es el correspondiente al valor del eje Y, y el azul es del eje Z. Por lo tanto, si yo ahora lo que quiero hacer es simplemente elevar el robot, porque debajo de él va a haber una mesa o un pedestal, lo que voy a hacer es que le pongo un valor numérico aquí, por ejemplo 200, le digo que lo aplique, aquí me está diciendo que si quiero mover también el sistema de coordenadas de la tarea, le digo que sí, luego ya jugaremos un poquito con esto y veremos qué ocurre cuando le decimos que no, y al decirle que sí, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que el robot se ha desplazado hacia arriba, es decir, se ha elevado unos centímetros determinados que nos van a permitir insertar aquí una mesa de trabajo o un pedestal. Claro, aquí ahora lo que tenemos es el sistema de coordenadas de la base, es decir, el sistema de coordenadas local del robot y el sistema de coordenadas del mundo está justo en el punto de inserción de la cuadrícula UCS. Vamos a hacer un cambio un poquito más drástico, voy a la carpeta de diseño, le digo selecciono el robot, le digo modificar y le digo que vamos a fijar una nueva posición. Veo que sigue apareciendo el cambio que acabamos de hacer para el eje Z y lo que voy a hacer es que voy a modificar el eje X y el eje Y. Aplico, esto le sigo diciendo que sí, y veo que ahora sí que hay un cambio radical de posición del robot con respecto a las coordenadas mundo. Entonces, aquí tenemos el sistema de coordenadas mundo y aquí tenemos el sistema de coordenadas de la base. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, hacer operaciones de movimiento del robot es completamente diferente que utilicemos como referencia las coordenadas del mundo o que utilicemos como referencia las coordenadas de la base del robot. Si yo selecciono el robot y quiero girarlo, como están seleccionadas las coordenadas locales, puedo girar el robot sobre sí mismo como aparece en esta imagen. Voy a darle a deshacer para que quede en la misma posición, pero si tengo seleccionado el robot y le digo que gire sobre las coordenadas mundo, veo que los tiradores ya no aparecen justo debajo de las coordenadas de la base, sino que aparecen en el centro de la cuadrícula, que es el punto en el que se encuentran las coordenadas mundo de nuestra estación virtual. Voy a girar el robot y veo que tiene un resultado completamente diferente al que hemos visto anteriormente. Lo voy a deshacer para que el robot quede en la misma posición. Por lo tanto, aquí solamente tenemos las coordenadas mundo y aquí seguimos teniendo tres coordenadas que coinciden. Tenemos la coordenada de la base, tenemos las coordenadas de la tarea y tenemos el sistema de coordenadas del World Object Zero. Todos estos sistemas de coordenadas se pueden modificar y se pueden separar. De momento vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer alguna otra cosita relacionada con los sistemas de coordenadas de la herramienta. Aquí vemos que aparece un sistema de coordenadas en la abrida del robot. Este es el sistema de coordenadas perteneciente a la herramienta que por defecto Robot Studio denomina Tool Zero. Además, vemos que el sistema de coordenadas de la herramienta no tiene la orientación que el sistema de coordenadas del mundo. Vemos que el eje Z está perpendicular a la abrida y por lo tanto, si le diéramos valores positivos, avanzaría hacia adelante y si le diéramos valores negativos, avanzaría hacia atrás. Esto se puede cambiar, pero yo no lo recomiendo ya que nos va a permitir trabajar con las herramientas de una forma muy lógica. Lo que vamos a hacer es acoplar una herramienta a la abrida. Para ello voy a importar biblioteca, equipamiento y elijo, como siempre, la herramienta MyTool. Vemos que cada vez que inserto un objeto aparece el punto del sistema de coordenadas del mundo y lo que voy a hacer ahora es acoplarlo al robot. Y una vez que está acoplado el robot, ya aparece colgando de la abrida. Vemos que aparece un nuevo sistema de coordenadas que es el de la herramienta MyTool. Por lo tanto, ahora mismo tenemos dos sistemas de coordenadas para la herramienta. Uno para la herramienta MyTool, que es la que acabo de acoplar y con la que va a trabajar el robot. Y otro que es la herramienta Tool Zero, que es la que aparece por defecto en la abrida del robot. Si, por ejemplo, yo quisiera girar el robot con respecto a la herramienta activa, vemos que en este caso los tiradores para hacer los movimientos de orientación del robot aparecen justo en el sistema de coordenadas de la herramienta MyTool. Si yo hago esto, veo que el robot se orienta ya no con referencia al sistema de coordenadas del mundo ni al sistema de coordenadas de la base, sino con referencia al sistema de coordenadas de la herramienta MyTool. Esto, en principio, no sé si tiene mucho sentido. Yo, de momento, no he encontrado ningún caso en el que tenga que hacer esto, pero bueno, podría ocurrir que por el diseño de alguna estación tuviéramos la necesidad de hacer este tipo de orientación. Voy a darle a deshacer para que el robot se quede en la posición que tenía. Bien, pues entonces tenemos aquí las coordenadas del mundo, aquí tenemos tres coordenadas, que son la de la base, la del WordOje0 y la de la tarea. Si ahora yo quiero mover la herramienta MyTool de forma lineal en alguno de los ejes respecto a las coordenadas del mundo, me pongo aquí en la herramienta de movimiento lineal y veo que efectivamente, en este caso, estoy moviendo el robot en el sentido positivo del eje Y, en el sentido negativo del eje Y, en el sentido positivo del eje X, en el sentido negativo del eje X. Igualmente, hacia arriba y hacia abajo, en el eje Z. Y sobre respecto a qué se está moviendo la herramienta MyTool, pues se está moviendo respecto al sistema de coordenadas mundo, que es el que he seleccionado aquí. Es decir, que si quiero que dibujo una línea, vemos que la hace justo en el sentido que tiene el eje de color rojo, que es el eje X. Bien, si en lugar del sistema de coordenadas del mundo elijo el sistema de coordenadas de la herramienta activa, ¿qué va a ocurrir? Que el robot se va a mover de forma lineal en función del sistema de coordenadas que acabamos de seleccionar. Que en este caso, el de la herramienta activa. Como la herramienta activa es la Tool 0, vemos que el robot aquí se movería con respecto a esta Tool 0. Vemos que el eje Z, cuando tire de él, hace este movimiento con la orientación que tiene representada aquí al seleccionar la habilidad del robot. Y si lo hago sobre la herramienta MyTool, veo que el movimiento lineal lo hace completamente diferente que con la herramienta Tool 0. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Pues todo dependerá de las necesidades de movimiento que tengamos en nuestra estación. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer una operación de taladrado, imaginemos que esto es un taladro y que tenemos que hacer una operación de taladrado en una pieza, pues posiblemente esta sería una buena opción, ya que vemos que la broca que tendríamos en la herramienta entra completamente vertical en el objeto que queremos mecanizar. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a desvincular el sistema de coordenadas de la tarea del sistema de coordenadas de la base que coinciden ambos debajo de la base del robot. Puedo hacerlo de dos formas. Bien, separando, moviendo el robot con respecto al sistema de coordenadas de la tarea o bien modificando el sistema de coordenadas de la tarea respecto a la base del robot. La forma más inmediata de desplazar uno respecto al otro es seleccionar el robot con las herramientas de mano alzada mover el robot. Vemos que aquí hay un sistema de coordenadas, este es el sistema de coordenadas de la tarea y aquí estaría el sistema de coordenadas de la base del robot. Si yo le digo que deseo mover a la vez el sistema de coordenadas de la tarea, al decirle que sí, el sistema de coordenadas de la tarea que estaba aquí se ha vuelto a colocar debajo de la base del robot. Por lo tanto, siguen estando juntos. Voy a darle a deshacer. Si yo lo que quiero hacer es separar ambos, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Desplazo la base del robot. Aquí, cuando me hace esta pregunta, le digo que no quiero mover el sistema de coordenadas de la tarea. Al decirle que no, siempre me va a decir que para que esto sea efectivo luego cuando tengamos que hacer la programación de posiciones y la programación mediante RAPID, que es necesario reiniciar la controladora. Yo ahora le digo que no, porque lo voy a deshacer otra vez. Veo que aquí se ha quedado el sistema de coordenadas. Este es el sistema de coordenadas de la tarea y que si selecciono la base del robot, también aparece un sistema de coordenadas que es el sistema de coordenadas local del robot, es decir, el sistema de coordenadas de la base del robot. Si yo pico en el sistema, en la controladora, veo que parece iluminado el sistema de coordenadas correspondiente a la tarea. Y si pico en el árbol de diseño en el robot, veo que me muestra el sistema de coordenadas de la base. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Hemos desplazado el sistema de coordenadas de la base del robot, que sigue estando justo debajo de la base, eso no se puede modificar, y aquí hemos dejado el sistema de coordenadas de la tarea que coincide con el sistema de coordenadas del WorldJet 0. En principio, yo no sé si se pueden separar, a mí me hace imposible y tampoco tiene demasiada utilidad separar el sistema de coordenadas de la tarea con el sistema de coordenadas del WorldJet 0. Bueno, vamos a deshacer y vamos a volver a colocar el robot en la posición que lo teníamos. Eso es una forma. Otra forma es ir al árbol de diseño y decir que quiero fijar una nueva posición para el robot. Igual que lo hemos hecho aquí de forma manual, aquí lo podríamos hacer de forma numeria. Es decir, que si yo ahora le dijera que quiero que el robot se desplace menos 600 en el eje X, estaríamos haciendo exactamente lo mismo que hemos visto cuando lo hemos movido de forma manual. Bueno, cierro aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que el robot se mantenga en la posición en la que se encuentra y lo que vamos a hacer es desplazar el sistema de coordenadas de la tarea. Para ello, y que yo sepa que es la única forma de hacerlo, tenemos que ir a la pestaña de trayectoria, tenemos que elegir el sistema controlador que tenemos configurado en nuestra estación virtual, dar al botón derecho del ratón y decirle que vamos a configurar la base de coordenadas de la tarea. Vemos que aparece un cuadro de diálogo y hay unos campos en los que puedo modificar los valores que tengo insertados y por ejemplo aquí le vamos a decir que quiero desplazar el sistema de coordenadas de la tarea en el eje X 600, en el eje Y también 600 y este lo dejo donde está. Al aplicar, me hace una pregunta similar a la que hemos visto anteriormente, pero en este caso lo que nos está preguntando es que si deseamos mover la base de coordenadas de la base. En la pregunta anterior en lo que nos preguntaba era lo contrario, que si deseamos mover el sistema de coordenadas de la tarea. Aquí le decimos que no, igual nos dice que para que estos cambios sean efectivos es necesario reiniciar el controlador, le vamos a decir que no porque lo vamos a deshacer y vemos dónde se ha desplazado el sistema de coordenadas de la tarea. Cierro. Si yo hago clic en cualquier lado veo que ahora hay un sistema de coordenadas para la base del robot y si selecciono el controlador, el sistema, veo que queda iluminado el sistema de coordenadas de la tarea. Aquí los dos sistemas ya están separados y ya podría empezar a crear posiciones en el entorno del robot y a programarlas y ya estarían trabajando con respecto al sistema de coordenadas de la tarea que en este caso coincide con el WorldJet 0. Vemos que si seleccionamos el sistema aparece marcado y si seleccionamos el WorldJet 0 que está dentro del sistema por supuesto también aparece marcado. Por lo tanto, el WorldJet 0 y el sistema de coordenadas de la tarea se mantienen en el mismo punto. El que ya no está en el mismo punto es el sistema de coordenadas de la base del robot que está desplazado con respecto al sistema de coordenadas de la tarea. Bueno, vamos a hablar de un sistema de coordenadas del que no hemos hablado hasta ahora que es el sistema de coordenadas de usuario. Para ello y para organizar un poco los sistemas de coordenadas que vamos a generar en nuestra estación virtual lo que voy a hacer es que voy a marcar este como el sistema de coordenadas de tarea para identificarlo entre los que vamos a ir generando. Para ello vamos a ir dentro de la pestaña inicio a herramientas gráficas en parámetros vamos a asegurarnos de que todo esto esté activado vamos a decir que nos muestre los nombres de las bases de coordenadas y vamos a crear una marca. Tengo que tener seleccionado la herramienta de ajustar al punto final y la herramienta de seleccionar un punto o base de coordenadas. Esto no me va a permitir elegir exactamente este punto que tengo aquí en el espacio del entorno de mi estación. Voy a crear una marca le voy a decir que es el sistema de coordenadas de la tarea. Es decir, esto es como una etiqueta para identificarlo ya que Robot Studio no me pone la etiqueta como hace por ejemplo con MyTool pues lo que voy a hacer yo es generarla de forma manual. Selecciono la posición en la que quiero generar la etiqueta pico en el punto y veo que ya me ha insertado la posición de los tres ejes en la que se encuentra el punto que acabo de marcar. Lo creo y veo que ya aparece la etiqueta el bocadillo de color amarillo indicándome cuál es el sistema de coordenadas de la tarea. Esta etiqueta no se va a desplazar con el sistema de coordenadas de la tarea pero bueno, yo lo que quiero es identificarlo sobre otros sistemas de coordenadas que voy a generar en mi espacio de trabajo. Con las herramientas de modelado puedo crear otros sistemas de coordenadas. Para ello tengo la herramienta bases de coordenadas y pico aquí y vemos que podemos generar otros sistemas de coordenadas en aquellos lugares en que yo desee. Cada vez que pico aquí en la ventana contextual para generar la base de coordenadas cambian los valores siempre que esté seleccionado la casilla para poderlo hacer. Vemos que tenemos que seleccionar obligatoriamente algunos de los campos porque si no es imposible modificar su valor. Si yo quiero crear un sistema de coordenadas lo voy a poner de este lado lo que selecciono cualquier punto en este caso aquí podría ser si tengo el robot en una célula de fabricación en la que hay otros elementos objetos cintas con valor o elementos de transporte pues puedo crear un sistema de coordenadas de referencia propio que es un sistema de coordenadas de usuario. Si le digo crear veo que ese sistema de coordenadas está aquí le puedo cambiar el nombre vemos que automáticamente robot estudio la llamada sistema de coordenadas uno si yo quiero crear otro sistema de coordenadas hago lo mismo selecciono uno de los campos y pico donde quiera al decirle crear ya tengo el sistema de coordenadas dos entonces voy creando sistemas de coordenadas en el entorno en función de mis necesidades en realidad estos aún no son sistemas de coordenadas de usuario ya que los sistemas de coordenadas de usuario denominados UCS por eso se denomina UCS a esta rejilla ya que es la rejilla o la cuadrícula que sirve al usuario como referencia yo para elegir uno de estos sistemas de coordenadas como sistema de coordenadas de usuario lo tengo que decirle que es un sistema de coordenadas UCS bien lo puedo crear antes de generar el sistema de coordenadas marcando aquí o bien después de que he creado el sistema de coordenadas lo selecciono vemos que ya está marcado aquí y le digo que va a ser un sistema de coordenadas de usuario y veo que la rejilla la rejilla UCS se me ha adaptado al nuevo sistema de coordenadas que es este es decir que nosotros cuando hemos estado hablando que en este punto en el punto central donde estaban las coordenadas mundo al principio de insertar el robot había cuatro sistemas de coordenadas en realidad había uno más del que no habíamos hablado hasta ahora que es el sistema de coordenadas de usuario que se genera por defecto si ahora en lugar de este sistema de coordenadas quiero que sea el que he denominado sistema de coordenadas 2 le digo seleccionar como UCS y vemos que la cuadrícula se ha adaptado a este sistema de coordenadas ok si uno de los sistemas de coordenadas de usuario le pongo una orientación diferente por ejemplo lo giro 20 grados en el eje X explico vemos que ya se ha girado 20 grados en el eje X el sistema de coordenadas de usuario por lo tanto si ahora yo digo que este es el sistema de coordenadas de usuario veo que la rejilla UCS también se gira en función de la orientación que habíamos dado al sistema de coordenadas de usuario ok bien pues vamos a seleccionar el primero como sistema de coordenadas de usuario y lo vamos a dejar de esta manera y este segundo sistema de coordenadas que en principio en nuestro sistema lo vamos a dejar aquí cierro y ya tengo un nuevo sistema de coordenadas son sistemas de coordenadas que nos van a venir muy bien para diseñar nuestras estaciones y orientar determinados objetos o orientar la herramienta del robot en función de los elementos que intervienen en nuestra estación virtual bueno pues vamos a finalizar este vídeo hablando ya de los únicos sistemas de coordenadas que nos quedan por ver que son los sistemas de coordenadas de los objetos continuamos con nuestra estación y he puesto una marca también al sistema de coordenadas mundo para identificarlo entre los otros sistemas de coordenadas que hemos ido creando ya vemos que está el sistema de coordenadas mundo separado del sistema de coordenadas de la tarea y el robot tiene su sistema de coordenadas de la base justo debajo de su cinemática y bien cuando comencemos a trabajar con objetos en nuestro entorno objetos sobre los que el robot va a trabajar que va a hacer operaciones no sé como podrían ser de soldadura taladrado mecanizado manipulación vamos a necesitar crear programar posiciones y luego después trayectorias si yo comienzo ahora mismo a programar posiciones que va a ocurrir que todas las posiciones se van a grabar en el world object 0 que es el world object que está asociado al sistema de coordenadas de la tarea esto no es aconsejable de por si ya veremos que cuando empiezo a grabar posiciones de esta manera robot studio me avisa que no es la mejor opción y en realidad lo que deberíamos hacer es crear world objects independientes al world object 0 y en el world object 0 solamente programar aquellas posiciones que son exclusivas de la tarea por ejemplo tal como está el robot vamos a grabar una posición aquí vemos que aparece un cuadro de diálogo emergente en el que nos dice que el valor predeterminado es el world object 0 y que se recomienda utilizar otro world object le vamos a decir que si deseo continuar la operación porque de momento no tengo otro world object voy a mover el robot con la herramienta de mano alzada voy a poner aquí en esta posición programo de la posición bien ya tengo dos posiciones voy a mover el robot ahora de forma lineal programo la posición voy a moverlo en este sentido programo la posición bien entonces ya tengo una serie de puntos que he creado en el world object 0 esos puntos los puedo ver aquí son todos estos targets y son los targets que acabo de crear y todos se han ubicado en el world object 0 ahora imaginemos que esto corresponde a un objeto real en el que queremos trabajar pero por necesidades del proceso este objeto hay que moverlo al mover este objeto lo ideal sería también mover el world object para que no se modifique la relación que hay entre todos los puntos si yo quiero mover este objeto ¿qué tengo que hacer? pues mover el sistema de coordenadas de la tarea ya que están todos relacionados con el world object de la tarea es decir tendría que ir al sistema y modificar la base del sistema de coordenadas de la tarea por ejemplo vamos a modificarlo vamos a poner aquí 800 al aplicar me dice que si deseamos mover también la base del robot le voy a decir que no aquí también lo contesto que no y vemos que si efectivamente todos los targets que habíamos creado se han desplazado con respecto al punto que tenía el sistema de coordenadas de la tarea que también vemos que se ha desplazado porque aquí tenemos la marca que estaba apuntando hacia este sistema de coordenadas y vemos que efectivamente el sistema de coordenadas de la tarea se ha desplazado le voy a dar a deshacer para que vuelva todo a su lugar y vemos como ahora mismo está el sistema de coordenadas de la tarea en el punto de origen y todos los targets que estaban creados en el WordOject 0 que está asociado al sistema de coordenadas de la tarea también se han vuelto a la posición inicial bien pues como digo esto no es aconsejable lo ideal es crear tantos WordOject como se necesite en el programa y especialmente un WordOject por cada uno de los objetos de trabajo que voy a tener aquí en mi estación voy a crear un nuevo WordOject voy aquí a la pestaña inicio otros creo un objeto de trabajo el nombre en principio lo puedo dejar tal como está WordOject 1 le doy a crear y vemos que mi WordOject mi WordOject 1 se ha creado justo donde está la tarea ok ahora mismo están coincidiendo el WordOject 1 con el WordOject 0 si yo esto lo muevo manualmente veo que el WordOject 1 se ha desplazado con respecto al origen del sistema de coordenadas de la tarea por lo tanto ahora ya no es necesario mover el sistema de coordenadas de la tarea sino lo único que tengo que hacer es modificar la posición del WordOject voy a darle a deshacer y lo que voy a hacer es que en lugar de crear una serie de puntos voy a coger todos estos y los voy a arrastrar al WordOject 1 me aseguro que todos los targets están en el nuevo WordOject y ahora selecciono el WordOject lo desplazo y veo como efectivamente todos los targets que había generado que ya están asociados al WordOject 1 se mueven al desplazar su sistema de coordenadas y sin embargo no es necesario mover el sistema de coordenadas de la tarea ya que digamos que el sistema de coordenadas de la tarea puede ser crítico porque puede estar vinculado con otros sistemas de coordenadas que aparecen en la estación bueno y aquí que ha ocurrido hemos visto que en insertar el WordOject 1 él me ha generado un sistema de coordenadas que es este que aparece aquí que pone WordOject 1 y me lo ha ubicado en el punto donde se encuentra el sistema de coordenadas de la tarea puede ser que sea esto lo que quiero de por si los videotutoriales en los que hemos trabajado con los WordOject lo hemos dejado así pero podría ser que este sistema de coordenadas nosotros lo deseemos poner en otro punto imaginemos que esto es un objeto que ahora lo vamos a hacer y el objeto una caja o un elemento para manipular y queremos que uno de los puntos de ese objeto sea el sistema de coordenadas de la tarea para ello lo que voy a hacer es que voy a recurrir de nuevo al manual de Robot Studio en el que hay una figura en la que se representa muy bien como se configuran los sistemas de coordenadas de los objetos bueno en ella se observa que tenemos un objeto en formato de caja entonces la lógica nos dice que cualquiera de sus vértices podría servirnos como sistema de coordenadas de referencia por lo tanto yo podría marcar el sistema de coordenadas de este objeto en este punto en este vértice bien esto sería ya el sistema de coordenadas del objeto luego ya crearía sobre las posiciones del robot en función de lo que desee hacer imaginemos que queremos hacer una operación de soldadura por lo tanto tendría que crear cuatro puntos uno en cada vértice de la cara superior y luego ya crear las trayectorias para que realice las operaciones de soldadura de forma lineal sobre sus lados si yo muevo este sistema de coordenadas también se moverán los puntos asociados a este objeto bien pues este objeto es posible que lo tengamos que posicionar sobre otro objeto que en este caso podría ser una mesa en esta mesa no se van a realizar operaciones de mecanizado simplemente es una mesa que va a servir para referencia en la que se van a situar los objetos cada vez que vengan desde el sistema de automatización por lo tanto yo también podría crear un sistema de coordenadas en este vértice de la mesa para que tenga referencia el objeto con respecto a la base en la que se va a apoyar bien a este sistema de coordenadas también se crea dentro del Word Object y es un sistema de coordenadas denominado sistema de coordenadas de usuario es un sistema de coordenadas de usuario que está incluido en el Word Object por lo tanto tenemos dos sistemas de coordenadas en todos los Word Object uno es sistema de coordenadas de usuario y otro el sistema de coordenadas del objeto el sistema de coordenadas de usuario es de nivel superior en la jerarquía de los sistemas de coordenadas y este el sistema de coordenadas del objeto por lo tanto depende de este otro yo aquí puedo utilizar uno u otro o los dos si solamente utilizo uno los dos coinciden en el mismo punto es decir coincidirían aquí si solamente creo uno voy a generar solamente un sistema de coordenadas de referencia y el sistema de coordenadas del usuario y el sistema de coordenadas del objeto coinciden en el mismo punto si yo genero los dos tengo que darle puntos diferentes como está representado en esta figura vamos a hacerlo en robot estudio bien voy a desarrollar modelado sólido inserto una figura tipo tetraedro lo creo y lo voy a desplazar con las herramientas de mano alzada lo voy a colocar en esta zona más que nada para que no me coincida con los targets que he creado anteriormente más o menos por aquí lo voy a dejar ahí yo creo que está bien lo que vamos a hacer ahora es crear un worldjet para trabajar en este objeto voy al menú inicio otros creo un objeto de trabajo puede ser que le podemos denominar worldjet 2 o le voy a cambiar el nombre le voy a poner worldjet caja si yo ahora le digo crear lo que va a ocurrir es que me va a crear el worldjet de forma similar a como lo hicimos en el worldjet 1 insertando el sistema de coordenadas del objeto en el punto en el que se encuentra el sistema de coordenadas de la tarea como eso no es lo que quiero hacer lo que voy a decirle es que voy a crear un sistema de coordenadas de usuario ese sistema de coordenadas de usuario va a ser este vértice por ejemplo es decir que este punto va a ser la referencia del sistema de coordenadas para todos los targets que voy a crear en relación a este objeto para crear el sistema de coordenadas de usuario tengo que venir aquí sistema de coordenadas decirle que lo voy a crear con la función de tres puntos y eso quiere decir que de forma gráfica de forma visual con el ratón y las herramientas de ajuste que tengo en la parte superior de la estación voy a seleccionar el punto en el que quiero que se inserte el sistema de coordenadas para ello tenemos que seleccionar el campo de alguno de los ejes para que así de esa manera los puntos de referencia que voy a tomar para generar este sistema de coordenadas me los acepte bien le digo que el primer punto del eje X va a ser este me aseguro de que la herramienta o bien punto final o ajuste de objetos esté activada le digo que el primer punto es este vértice el segundo punto es el punto en el que se va a insertar el sistema de coordenadas que también es del eje X según aparece aquí hago clic en él y el tercer punto va a ser el del eje Y pues para mí el del eje Y si es este lo colocamos aquí vemos que ha insertado valores en todos los campos de este cuadro de diálogo y al dar a aceptar aplicar me ha generado el sistema de coordenadas bien y vemos la posición de los ejes coincide con la posición por ejemplo de las coordenadas mundo sin embargo el eje Z y el eje X están invertidos esto podría cambiarlo si quisiera o dejarlo así por ejemplo si queremos que coincida exactamente con el sistema de coordenadas mundo como está aquí que tendría que hacer los valores positivos del eje Z deberían estar hacia arriba y los valores positivos del eje Y deberían estar fuera de la caja y no dentro de ella para ello lo que hago es que selecciono el Word Object vemos que cuando está seleccionado el Word Object ya tenemos el sistema de coordenadas iluminado lo que quiere decir que también está seleccionado voy a decirle que el Word Object lo voy a girar voy a aplicar 90 grados sobre el eje Z voy a aplicar 90 grados sobre el eje Y y esa es exactamente la orientación que es idéntica al sistema de coordenadas del mundo y como no lo hemos cambiado también a los otros sistemas de coordenadas de la tarea y de los otros Word Object cierro y ya están aplicadas las modificaciones en el sistema de coordenadas ahora lo que voy a hacer es que voy a crear una serie de posiciones en este objeto y ver qué ocurre cuando desplace el Word Object Caja con respecto a los otros sistemas de coordenadas le digo que voy a trabajar con Word Object Caja con la herramienta MyTool y voy a utilizar el asistente para crear puntos en borde que es este como no voy a crear trayectorias me da lo mismo en la orientación que tenga la herramienta simplemente lo que quiero son crear puntos voy aquí le digo que me creé un punto en este vértice en este otro aquí y aquí veo que ya están insertados los cuatro puntos y solamente crearlos ya tengo creados todos los puntos ¿vale? todos estos puntos todas estas posiciones todos estos targets pertenecen al Word Object Caja si ahora yo selecciono el Word Object Caja y muevo el sistema de coordenadas del Word Object Caja veo que se desplazan todos los objetos en relación con el Word Object Caja esto ya lo habíamos visto en algún videotutorial anterior lo único que no habíamos hecho era crear un sistema de coordenadas para el Word Object bien, bueno este es el Word Object del objeto como no le hemos dicho más que cree un sistema de coordenadas de usuario aquí coinciden el sistema de coordenadas de usuario y el sistema de coordenadas del objeto esos dos sistemas de coordenadas que acabábamos de ver en la figura es decir que estos dos sistemas de coordenadas como solamente le hemos dicho que cree uno los ha generado él automáticamente en el mismo punto si yo quiero trabajar con estos dos sistemas de coordenadas de forma independiente los tengo que crear también de forma independiente es decir que ahora el sistema de coordenadas de usuario y el sistema de coordenadas del objeto del Word Object Caja están los dos en el mismo punto pero si los quiero separar tendría que hacer esto ¿vale? tendría que crearlos independientemente para ello ¿qué voy a hacer? primero voy a darle a deshacer para que todos los targets se pongan en la posición que quería ahora voy a coger y voy a insertar también otra caja con las herramientas de modelado lo voy a hacer rápido he creado una especie de tabla en la que se va a apoyar la caja que acabo de crear la voy a desplazar no me importa ahora que quede muy centrada o no simplemente la voy a colocar debajo de la caja como si fuera una mesa ¿vale? ya que a este le da una altura de 10 voy a desplazar el objeto hacia arriba 10 aplico vale no ¿veis? bien bueno pues como tengo muchos sistemas de coordenadas aquí voy a ocultar algunos para que no nos despisten de lo que estamos haciendo voy a al world object 0 voy a decir que no esté visible al world object 1 que no lo estoy utilizando ahora le voy a decir también que no esté visible y ya me quedan aquí también voy a quitar la marca del sistema coordenada de tarea le voy a decir que no esté visible en realidad no lo he eliminado simplemente le he dicho que no se vea de forma temporal hasta que le vuelva a activar la visibilidad pues ya que tengo aquí mi caja con el sistema coordenada del objeto creado aquí y tengo unos targets que además vemos que no coinciden con el lado superior de la caja ya que hemos desplazado la caja hacia arriba por lo tanto también tendría que desplazar todos los targets uno a uno si quisiera para que coincidieran con los vértices como eso no es lógico lo que voy a hacer es que voy a desplazar el sistema coordenada del world object caja lo voy a desplazar hacia arriba bueno pues ya tengo ajustados los targets también a los vértices de la caja y ahora lo que voy a hacer es que voy a modificar el world object caja esto lo podría hacer también cuando lo estoy creando el world object pero en este caso como ya lo tengo lo vamos a editar de botón derecho al ratón en el árbol del sistema y vamos a modificar el objeto de trabajo vemos que aquí está el sistema de coordenadas del usuario que acabo de crear que es este bien tiene los valores del sistema de coordenadas de usuario que habíamos generado para él y le voy a decir ahora el sistema de coordenadas de usuario de este world object no va a ser este punto sino que va a ser este otro de aquí por lo tanto vamos a hacer un zoom vamos a utilizar también el sistema de tres puntos para generar el sistema de coordenadas me pongo en el campo para crear el primer punto del eje X me pongo en el segundo campo para crear el punto donde se va a insertar el sistema de coordenadas lo que voy a hacer aquí es que voy a decirle solamente que se ajusta a los puntos finales para que sea exactamente ese perdón no estaba seleccionado el campo le damos ahí y ahora voy a seleccionar el tercer punto para que venía hacia donde va a estar orientado el eje Y acepto aplico y vemos que el sistema de coordenadas del world object caja se ha ajustado ya aquí eso sí la orientación ha cambiado ya que no he tenido en cuenta la orientación al generar el sistema de coordenadas con el método de tres puntos lo voy a dejar así no hay ningún problema porque lo único que quiero ver es como depende de este sistema de coordenadas el que vamos a crear a continuación bueno bien y qué ha ocurrido con los puntos que tenía en el objeto bueno pues que se han orientado en función del nuevo sistema de coordenadas por lo tanto ahora o bien oriento uno a uno estos objetos y los coloco donde estaban o lo que a mí ahora me parece más adecuado es que ya que estoy haciendo una operación que casi tendría que haber hecho desde cero lo que voy a hacer es que simplemente los borro y los vuelvo a generar una vez que haya creado los sistemas de coordenadas para este World Object los borro directamente y ahora lo que vamos a hacer es crear el sistema de coordenadas del objeto de este World Object antes hemos creado el sistema de coordenadas de usuario pues ahora vamos a crear el sistema de coordenadas del objeto voy aquí hago clic utilizo también el sistema de tres puntos y ya que lo hemos hecho de esta manera pues vamos a decirle que este va a ser el sistema de coordenadas del objeto y va a tener la misma orientación que el sistema de coordenadas que hemos creado para el sistema de coordenadas de usuario selecciono el primer campo le digo que el primer punto del eje X es este le digo que el segundo punto del eje X es este vértice que además es el punto donde se va a insertar el sistema de coordenadas y el tercer punto es el del eje Y le doy clic aquí acepto y aplicar veo que se ha insertado el sistema de coordenadas con la misma orientación que el otro además ya vemos que los dos sistemas de coordenadas que pertenecen a este World Object tienen el mismo nombre pero luego tienen unas iniciales en la parte final del texto que pone OF y UF esto es que es Object Frame que es el sistema de coordenadas del objeto y esto es User Frame que es el sistema de coordenadas del usuario bien pues ya tengo creado un World Object con dos sistemas de coordenadas uno de usuario y otro de objeto y ahora lo que vamos a hacer es que ya que los había borrado vamos a insertar una serie de posiciones en la cara superior de esta caja voy a utilizar el asistente para crear puntos de borde me aseguro que tengo la herramienta de ajuste a punto final creo puntos en todos los vértices ya los tengo aquí diseñados le doy a crear y ya están creados vale entonces ya tengo los puntos creados y los dos sistemas de coordenadas del World Object cierro aquí por lo tanto ahora que podemos hacer bueno pues selecciono el World Object me aparece marcado el sistema de coordenadas de usuario de este World Object y si lo muevo vemos que se desplazan todos los puntos que he generado para este World Object y además el sistema de coordenadas del objeto de este World Object lo doy a deshacer vale y por ejemplo si yo quiero orientar alguno de estos targets sobre orientar la base que me ha servido como mesa con respecto a este objeto pues selecciono el World Object si le digo que voy a hacer una orientación o a girar un objeto con respecto al otro teniendo como base el objeto de trabajo activo selecciono el objeto veo como se mueve la base pero no con respecto al sistema de coordenadas del usuario del World Object sino que se mueve respecto al sistema de coordenadas del objeto de dicho World Object pues creo que hemos hecho una visión global de todos los sistemas de coordenadas que se pueden utilizar en un entorno robotizado con los robots ABB en este caso lo hemos visto con Robot Studio hay muchas de estas cosas que hemos visto de luego se ven mucho mejor con la herramienta de simulación que con el robot físico ya que en el robot físico pues no tenemos de forma gráfica los puntos marcados en el espacio de trabajo pero se trabajaría de una forma similar a lo que hemos visto aquí con la herramienta de simulación el vídeo ha salido un poquito largo pero creo que es necesario tener claro cómo se trabaja con los sistemas de coordenadas para luego poder configurar y programar de forma adecuada nuestras estaciones tanto virtuales como reales bueno pues espero espero que el vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en otro hasta otra chau